¡Listos! Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable Queda en el último lugar Dimitrov Toma la punta Sonda Vino a cabeza Perfume de Gardenias Y junto a ellos se cola ya Oceánida que es la puntera Quedó de último Dimitrov cuando faltan 750 Oceánida adelante con cuerpo y media ventaja sobre Perfume de Gardenias En el tercer lugar Sonda Vino a tres cuerpos a ocho corre Dimitrov Toman el poste de los 600 metros Oceánida adelante con dos cuerpos de ventaja Perfume de Gardenias en el segundo lugar tercero Sonda Vino a cuatro cuerpos en el último lugar Dimitrov Están girando la última curva Oceánida adelante A cuerpo y medio por fuera Perfume de Gardenias tercero por dentro Sonda Vino Faltan 250 Perfume de Gardenias por fuera está dominando A cabeza Oceánida por dentro tercero Sonda Vino Faltan para la meta 150 Perfume de Gardenias Oceánida por dentro a cabeza Último 70 Perfume de Gardenias Cuerpo y media ventaja segundo Oceánida Perfume de Gardenias Enseguida Oceánida Sonda Vino, Dimitrov Y así llegaron